¿Qué pasa gente? Estamos aquí en el regalo de clase Chitlayo A punto de empezar la categoría Mini Sumo Amateur Y ya la gente también está lista para ver la competencia Acá están todas las personas de Chitlayo Que vienen a ver a los robots Están muy animados Y acá está la sección típida Que se han ido a la descripción No quieren ver de cerca Está la barra de IGA también Así que ya vamos a empezar la categoría Mini Sumo Amateur Los robots han sido colocados Tenemos de color marrón a robot Wall-E Y de color negro a robot Django Vamos a empezar con el primer asalto Y empezamos en 3, 2, 1 Atrás Django Son 5 segundos de seguridad Que deben esperar los robots para moverse Django no se mueve Wall-E le busca Django se mueve a todos los Y Axel De frente a frente Y Wall-E ha sacado a Django Y se mueve el primer punto El aplauso por favor para los competidores Vamos por el segundo asalto Y el robot Wall-E está ganando por 1 a 0 Wall-E de Chitlayo contra Django de IGA Empezamos en 3, 2, 1 Y el robot se espera en sus 5 segundos Para empezar a moverse Wall-E se mueve Django todavía no se mueve Pero puede reaccionar en cualquier momento Wall-E no lo encuentra Wall-E ha encontrado a Django Lo va a sacar Django pone resistencia Y Wall-E ha sacado a Django Y ya se le van a dar por 10 a 0 El aplauso para ambos por favor Tenemos que hacer los 3 exaltos 3, 1, ya Vamos a ver quién gana este asalto Si el robot Wall-E de Chitlayo se lleva la victoria invicta Ahí va a buscar a Django Lo agarra de espaldas y lo saca del bolio Y ahora este robot de Chitlayo Fuerte el aplauso para ellos por favor No son ambos robots Empezamos en 3, 2, 1 Ya Vamos a ver si ahora Yami Blue de Dima logra sacar a Django Django logra sacar a Yami Blue Ahí ve el robot de Dima Que lo ha encontrado Pero no tiene la fuerza para empujarlo Django pone resistencia Y vamos a detener el asalto Vamos a empezar nuevamente con el primer asalto Empezamos 3, 2, 1, ya Parece que el robot Django se ha quemado o algo así El robot Django se ha quemado con todos Django se ha movido Así que ya nos dan el primer asalto Vamos 1-0 a favor del robot de Ica Empezamos en 3, 2, 1, ya Los dos robots se miran, se contemplan, se quieren atacar Yami Blue decide irse desde el costado Y se sale pero Django se ha movido Así que el ganador es el robot Django de Ica Empezamos en 3, 2, 1, ya Wally va de frente, va a empujar a Yami Blue Y lo saca del doble El ganador de este asalto es el robot Wally del ciclayo Vamos a comenzar con el segundo asalto Empezamos en 3, 2, 1, ya Wally va de frente, va a sacar Yami Blue que pone poca resistencia Pero logra sacarlo Y el ganador del enfrentamiento es el robot Wally de ciclayo Y es el campeón de la categoría Aplausos por favor para el competidor Vamos a comenzar con la demostración del robot Kidman Espera todavía Señores que dicen, llega o no llega El competidor está viniendo desde la ciudad de Ica A competir para todos nosotros aquí en el Real Plaza Ciclayo Está dando los últimos toques a su robot Vamos a ver si puede llegar a la meta Y se van preparando por favor los competidores del robot Insecto Junior Que luego de la categoría solar vamos a ir con los robots Insecto de los niños Empezamos el intento del robot Kidman de Ica En 3, 2, 1, ya Salve el robot y ha llegado rápidamente a la mesa Un fuerte aplauso por favor Para el competidor ¿Otra vez? A ver otra vez por favor el robot Kidman Es un robot tan rápido que no se puede ver bien como llega Empezamos en 3 ¿Listo? 3, 2, 1, ya Sale el robot y nuevamente ha llegado a la meta Tenemos el primer asalto entre el robot Wall-E Que es el robot de color marrón Contra el robot Blitz Que es el robot de color blanco Los robots se van a colocar en el dojo Ya se han colocado cada uno en su costado Vamos a empezar juez por favor un poquito más atrás también Vamos a empezar con el primer asalto Cuando contemos 3, 2, 1, ya Inicia el primer asalto Ahí se miden los dos robots Y el robot Blitz ha sacado a Wall-E Gana el primero de 5 asaltos El aplauso por favor para ambos competidores Vamos con el segundo asalto Se colocan los robots en el dojo Vamos con el segundo asalto Empezamos en 3, 2, 1, ya Empieza el segundo asalto Va Wall-E a sacar a Blitz Blitz esquiva Wall-E se ha quedado en el extremo Blitz golpea Y Blitz se sale solo Y el ganador del segundo asalto Es el robot Wall-E Se colocan nuevamente los robots en el dojo Para el tercer asalto Vamos 1, 1 Empezamos en 3, 2, 1, ya Ahí va Wall-E Blitz no se mueve Blitz ahora se mueve para tratar de esquivar Wall-E está tratando de acomodarse Blitz empuja Y Blitz ha sacado ahora a Wall-E Y se pone 2 a 1 Vamos a empezar con la competencia Tenemos a Angie Guadalupe Que es la gira fita contra el robot amarillo Que es Martín Empezamos en 3, 2, 1, ya Ahí va Martín con todo Ahí va también Angie Guadalupe Los dos robots más veloces de todo Chiclayo Angie Guadalupe está un poquito más rápido Puede ser chocado con la pared Puede regresar al inicio Martín también está chocando con la pared Puede regresar al inicio si desea Angie Guadalupe está ahí yendo Contra la pared pero está avanzando Está avanzando de a poco Martín ahora está yendo con todo Pero está yendo en Diagonal Está yendo de costadito Y luego los dos robots están medio desorientados Pero siguen avanzando Cuidado con Angie Guadalupe Que va a llegar a la meta Angie Guadalupe ya va a llegar Está a punto de llegar Todo Martín su puesto Y Angie Guadalupe Ha llegado a la meta Sale Aníbal con todo Sale Martín también El competidor sabe que tiene que ponerla al costado Pero se va a ir contra la pared Aníbal es el que está yendo más rápido Está más cerca de la meta Cuidado con Aníbal que puede ganar Cuidado con Aníbal que puede ganar Martín se ha quedado ahí en la pared Y Aníbal ha ganado el enfrentamiento El aplauso por favor para ambos Tenemos a Angie Guadalupe que puede ser campeona Y tenemos a Caballito Pedro Que puede empatar la situación Empezamos en 3, 2, 1, ya Aníbal se cae Aníbal se vuelve a caer Cuidado ahora Si no se cae Caballito Pedro Ha agarrado delantera Los dos se van contra la pared Parece que los dos se quieren juntar Porque los dos se van a la misma pared Caballito Pedro está avanzando Caballito Pedro está avanzando Aníbal también Aníbal también se ha puesto a avanzar Esperada la pared Cuidado que cualquiera puede ganar Caballito Pedro tiene la delantera Está a punto de llegar a la meta Aníbal se está acercando Cuidado con Caballito Pedro Que va a votar Caballito Pedro va a ganar Caballito Pedro Ha ganado el enfrentamiento Aplausos para ambos por favor Y tenemos un triple empate Entre Angie Guadalupe Caballito Pedro Y Aníbal Así que vamos a ver ¿Quién gana? ¿Aní o Aníbal? ¡Aníbal! Ahí está mucho mejor Vamos a ver ¿Quién les ha ganado los enfrentamientos? Empezamos en 3, 2, 1 ¡Ya! Inicio el enfrentamiento Y ahí va Aníbal con todo Ahí va Aníbal También Aníbal Se va a salir del escenario Se cae Se pone de espalda Regresa al inicio Aníbal también está avanzando Está ya casi a la mitad Todo se cae de costado Tiene que regresar al inicio Aníbal también regresa Que explota con la cualquiera Ahí va Aníbal avanzando Con todo Pasito a pasito Suavecito Pero Aníbal se vuelve a ir Regresa al inicio Aníbal está ya a la mitad Cuidado que puede terminar Aníbal Puede llegar a la meta Aníbal Se vuelve a ir Se vuelve a caer de espaldas Aníbal va a ganar Aníbal va a ganar Y Aníbal Ha ganado el enfrentamiento Un aplauso para ambos Por favor Empezamos En 3, 2, 1 ¡Ya! Inicia el enfrentamiento Aníbal Contra Caballito Pedro Caballito Pedro Se ha quedado enganchado Regresa al inicio Aníbal también regresa al inicio Ambos robots están Un poquito erráticos Pero vamos a ver quién anda Aníbal se ha vuelto A ir hacia la pared Pero Caballito Pedro Está avanzando Caballito Pedro Lleva por la mitad De la pista Pero se parece Que se va a quedar Trancado Pero no Super obstáculo Aníbal vuelve a regresar Cuidado que Caballito Pedro Lleva a llegar Caballito Pedro Lleva a llegar a la meta Aníbal tiene problemas Porque se está viendo En costado Caballito Pedro Va a ganar Y Caballito Pedro Ha ganado el enfrentamiento Fuerte el aplauso Para ambos Por favor Salen los dos robots Ahí va Aníbal Que va un poquito más rápido Que Caballito Pedro Aníbal ya va Casi a la mitad Pero se está yendo Hacia el costado Pero ahí vuelve Al ataque Pero no Se cae De costado Aníbal Y Caballito Pedro Ahora tiene la delantera Pueden andarse Es que no le pasa nada Regresa al centro De la pista Caballito Pedro Está muy cerca De andar Aníbal se cae De espalda Caballito Pedro Va a ganar Y el campeón De la canaria Es Caballito Pedro Fuerte el aplauso Por favor Para los competidores Empezamos En 3 2 1 Ya Inicia Rebol Pantera Y bala Las primeras curvas Con facilidad Está yendo por la cabeza De la señorita del meme Pasa siempre demás Pero se desvía Pero regresado A las pistas Todavía mantiene su intento Llega hasta la cabeza Del gato Y se quedó En la nariz Parece que sí Y ya se ha quedado Ahí se detiene el intento El aplauso por favor Para el robot Pantera Que por lo menos Ha ayudado hasta el gato Segundo intento El robot Atom Que parece que ahora Sí está listo El robot Atom No logró encender En su primer intento Vamos a ver Si en el segundo intento Va y el robot Se ha ido de largo Vamos con el segundo intento El robot Pantera Se queda a la mitad Igual En la nariz Vamos a ver El segundo intento El robot Pantera Empezamos en 3, 2, 1 Ya Inicia el robot Pantera Vamos a ver Si ahora sí Llega hasta la meta Se ha quedado En la cabeza Le damos Otra oportunidad Vamos a darle Otra oportunidad Señores Un aplauso por favor Para Pantera Para darle ánimo Fuerzas A ver si llega Hasta la meta Empezamos en 3, 2, 1 Ya Empieza El robot Pantera Ahora sí Empieza a dar las curvas Está por la cabeza Es la chica del BMC Agüenza de brigar Pero ha vuelto a regresar A la pista Va hasta la cabeza Del gato Y se vuelve a desviar Por la nariz Se regresa Por los ojos El robot Ha continuado Continúa por la nariz Ahora va por los ojos Esto es Ha regresado Le va a volver a intentar Se vuelve a desviar Por la nariz El robot está loco Quiere volver Al inicio Pero ahí va de nuevo Ahí va de nuevo Pantera Le va a volver a intentar Puede ser que llegue Y ahora se saltea Se va el cachete De la oreja Y ahora sí se sale Y ese ha sido El segundo intento De Pantera Casi lo logra El aplauso Por favor Con el robot Que tiene todavía Una oportunidad más Después del tercer intento De Atom Empezamos ahora sí Con el tercer intento De el robot Pantera Empezamos en 3, 2, 1 Ya Sale el robot Pantera Con todo Vuelve la cabeza Está por el cachete De la chija Se desvía Pero ya sabemos Que ahí siempre se desvía Y logra Llegar a la pista De nuevo Vamos a ver Pasa Pasa de fojos Casi Pero ha llegado A la oreja Ha llegado a lobo Y se va de la pista Le damos un intento más Réplica Vamos a dar un intento más A Pantera Pero para eso Necesitamos un fuerte aplauso Por favor Para el competidor Ya sé que todos Están nerviosos Mordiéndose las uñas En cada curva Pero vamos a ver Si es nuevo Pantera Vamos a comenzar En 3, 2, 1 Ya Empieza El Real Pantera Vamos a ver Si ahora Si llega la meta Todos cruzando Los dedos Fuera el Real Pantera El Real Pantera Se ha desviado La parte más difícil De la pista Vamos con el A ver Oficialmente El Real Pantera Ya tuvo todas Sus oportunidades Fallidas Pero Le vamos a dar Oficialmente Una chance más La última Pero primero Vamos con el Intento de Atom Que está listo El Robot Atom Ahora sí está listo Dice Con confianza Con seguridad Sí Ahora sí estoy listo Vamos a ver Después empezamos Con el Robot Atom Que se va de frente ¿Va a ir a la mesa? ¿Va a ir a la mesa? Aplausos por favor Para Atom Tienes que llegar Empezamos 3, 2, 1 Ya En 10 La primera parte Ya sabemos Que la pasa muy fácil Hasta el papel Llega a la mesa Pero el Robot Aún no ha llegado Vamos a ver Si llega ¿Va a ir a la mesa?